Desde luego, el agradecimiento a nuestro Presidente de la República, al licenciado Enrique Peña Nieto, y en su representación, al Director General de Infonavit, al licenciado David Pension Agrug. Muchas gracias por estar aquí en Aguascalientes, que él lo sabe y lo dijimos desde el principio, esta es su casa, realmente Aguascalientes es su casa. Y creo que el clima nos está tratando también muy bien, así es que, bienvenido. Bueno, quiero agradecer particularmente la representación también que el Secretario de Educación, el Maestro Aurelio Núñez Mayer, hace en presencia del Maestro Octavio Reina, Arellado Reina. Gracias Octavio, bienvenido siempre Maestro, muchas gracias. Desde luego al Maestro Mario Armando, nuestro líder sindical aquí en Aguascalientes, bienvenido Maestro Mario. Creo que vamos complementando la parte de educación básica, hoy con media también, que es una parte interesante. Fuimos un ratito hace un momento en la educación básica, hoy estamos en la educación media, un evento que tiene todo el sentido. Desde luego, el diputado Jesús Morquecho, que además de Maestro también, agradecimiento hoy del Presidente de la Comisión de Educación, y desde luego también de la Legislatura en este momento. Quiero agradecerle a Estrellita, Maestra, gracias por estar con nosotros. Ustedes son la gente más importante, después de las alumnas, Giselle, que son el motivo de nosotros en la educación. No hubiese educación si no hubiese alumnas, alumnos. Desde luego, autoridades de los tres órganos de gobierno, órdenes de gobierno, representantes del gremio magisterial, a la sociedad civil que hoy tenemos también aquí, convocada, los medios de comunicación, agradecimiento. Ya les dijimos hace rato, igual estamos en los tres eventos, y pues yo creo que al final se estará dando la nota, porque sé que le estuvieron pidiendo al Gobernador y al Licenciado Penchina también verle la nota, y yo creo que vamos a ir tramitando esta parte de los eventos que tenemos, y al final seguramente serán. Agradecemos mucho a los medios de comunicación su presencia. Padres de familia, directores y coordinadores de los subsistemas de Educación Media Superior, maestras y maestros, bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí. Empezaría por destacar la obligatoriedad que tiene la Educación Media Superior elevada a rango constitucional en el año de 2011 por parte del Congreso de la Unión y el reto de consolidar la cobertura total para el año 2021-2022. Si hablamos de ir adelantando fechas, Aguascalientes en este momento lo intenta y creo que con éxito. Para el 2017-2018, desde luego a todos los presentes, Gobernador, tenemos más de 24 mil estudiantes que ingresarán al primer semestre de la oferta educativa de Educación Media en todos los 20 subsistemas y modalidades del Estado. Este proceso no ha sido tan sencillo como pareciera. Estamos hablando casi de los 25 mil que componen una generación en Aguascalientes. Las generaciones en Educación, desde preescolar hasta Educación Media, están compuestas aproximadamente de 25 mil 500 alumnos en promedio. Estamos pues cerca de los 25 mil, estamos cerca de tener el total de los egresados de secundaria. Es tal vez uno de los primeros retos que estamos ya enfrentando y que estamos seguramente con éxito, lo vamos a hacer, ir recuperando a aquellos alumnos, a aquellas alumnas que por algún motivo, en este momento, no estén inscritos en ese primer semestre de Educación Media Superior. El Instituto de Educación de Aguascalientes se ha propuesto avanzar en la consolidación de la Educación Media en el Estado y para ello ha asumido importantes compromisos como generar un modelo de comunicación, coordinación y acompañamiento eficientes que posibiliten el establecimiento de acuerdos, la instrumentación de estrategias, el emprendimiento de proyectos, la consolidación de buenas prácticas y acciones de mejora con y entre subsistemas. Yo agradezco en este momento la colaboración, la participación y entendido en ese punto de colaboración, no de sujeción al Instituto, sino de esa colaboración para que podamos tener desde la propia convocatoria una oferta amplia, una oferta que se dé al mismo tiempo a todos los jóvenes que necesitan Educación Media. Lo agradecemos de antemano a todas las entidades que han estado colaborando y a aquellas que hoy no lo pudieron hacer, esperamos que el próximo ciclo lo puedan hacer para tener ese proceso con todo el sistema que tiene necesidad el caso de Educación Media en Aguascalientes. Hoy estamos desde luego queriendo abatir el rezago educativo principalmente entre los ciudadanos mayores de 20 años, personas que ya están insertadas en el mercado laboral, por lo que resulta indispensable generar esquemas no escolarizados donde puedan continuar sus estudios sin descuidar su responsabilidad familiar. Creo que el ejemplo más claro es que todos, el personal que tiene gobierno del Estado, en este momento a partir de las secretarías e institutos, están participando ya de este modelo a partir de las juntas del propio gabinete, en el cual se están ofreciendo las capacitaciones y después el hecho de que puedan evaluarse para que tengan las certificaciones correspondientes. El gobierno del Estado tiene que ser desde luego ejemplo y modelo y lo agradecemos hoy a todas las secretarías e institutos porque ya están participando de esta práctica que se está haciendo. Pero al mismo tiempo lo estamos haciendo con los municipios, en seguridad pública, en todas las condiciones que tengan ellos, así como las fábricas y algunas empresas que tiene Aguascalientes, en las cuales también estaremos llegando por los diferentes modelos no escolarizados en el momento. Hoy estamos impulsando los modelos de preparatoria en línea, preparatoria abierta, y arrancamos la cruzada de la nivelación de bachillerato. Con ellos estamos generando esquemas para que los servidores públicos concluyan su educación media y su profesionalicen. Paralelamente está llevando a cabo la nivelación de bachillerato a los trabajadores, repito, de la iniciativa privada. Vamos a potenciar la riqueza intelectual de los maestros en educación media superior. El 70% de los docentes son profesionistas en distintas áreas del conocimiento, sin una formación específica en la pedagogía del conocimiento. Por ello, pretendemos construir la entidad certificadora de competencias pedagógicas del Instituto de Educación de Aguascalientes. Y de esta manera asegurar la calidad de los aprendizajes de los alumnos a través de la capacitación y la actualización docente en todos los subsistemas del Estado. Más claro el asunto. Todos los maestros que no tengan una formación inicial docente, vamos a trabajar con ellos por medio de la capacitación para que tengan esas herramientas pedagógicas y puedan tener éxito, o más éxito todavía que el que hoy tiene en su práctica docente. Otro de los compromisos a realizar son las adecuaciones a los planes y programas de estudio para adaptarlos a la realidad y a las necesidades del Estado, de manera que se vincule la oferta educativa con las exigencias de desarrollo y crecimiento económico del Aguascalientes del mañana. Hoy el método dual se está implementando activamente en los subsistemas tecnológicos y estamos en la fase de diseño de un modelo dual para la implementación, no solamente en los tecnológicos, sino también en sus sistemas estatales con bachillerato general. O sea, iremos avanzando en este modelo dual. No cabe duda que se tienen grandes retos para la educación media del Estado. Estamos en el camino de la consolidación y la universalización del nivel educativo. Estamos llamados a elevar la calidad y pertinencia de la formación de nuestras generaciones de estudiantes para hacer frente al escenario globalizado. Hoy, en este magnífico y significativo evento, y con la puesta en marcha de esta importante obra de infraestructura educativa, manifestamos nuestro compromiso irrenunciable con la preparación de nuestros jóvenes alumnos y con la sociedad del conocimiento a la que seguiremos aspirando permanentemente. Gracias por estar aquí. Gracias, Gobernador, por su apoyo. Este edificio y el proceso que tiene va a ser un éxito, seguramente. Lo platicamos algún día ahí en gabinete y seguramente lo estaremos demostrando. El reto, desde luego, de todos los aquí presentes que forman parte de un equipo grandioso de educación media, está, desde luego, incluido en tener éxito, porque el éxito va a llevarnos a todos esos jóvenes como Giselle y jóvenes que en el Estado están creciendo rápidamente. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias.